Maldición de cura, muerte segura. Hoy traemos este mensaje que forma parte de los mitos que se van llevando en las familias. ¿Para qué? Para que empecemos a romper esas cosas que nos hacen mucho daño. Nosotros fuimos hechos por Dios y somos una bendición. Un hijo es una bendición. Una persona es una bendición para alguien más. Pero nos han hecho creer a veces en esta filosofía popular que esa maldición de papá, que ese mal augurio de papá o de mamá nos va a dañar el resto de la vida. No es cierto. Vamos hoy y el reto es vamos a escribir y a decir yo soy un hijo de Dios, soy una bendición para mí, para mi familia, para este mundo. No soy una maldición para nadie ni me van a caer maldiciones de afuera. Todos estamos hechos para bendecir. Los sacerdotes, papá y mamá están hechos para bendecir, los hijos para bendecir a los padres. Es un texto muy bonito que quiero leérselos literalmente de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 14. Bendigan a los que los maldicen, a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Bendecir significa hablar bien, decir bien, desearle bien a la otra persona. Maldecir significa hablar mal, desearle mal a la otra persona. Eso tiene efecto si yo acepto eso. Pueden maldecirme, desearme el mal las veces que quieran, pero si yo no lo acepto, nunca me va a hacer nada. Tarea, reto, vamos a romper esas supuestas maldiciones, esos malos deseos que nos dijeron alguna vez, porque yo soy una bendición y Dios me bendice todos los días. Entonces si cambiamos el dicho, maldición de cura, muerte segura, ahora bendición de cura, vida segura. Y vamos a bendecirnos unos a otros. Para los buenos lectores, el hermano de Asís, Ignacio Larrañaga, un libro muy bonito de San Francisco de Asís, que vivía bendiciendo toda la naturaleza, bendiciendo el día, bendiciendo los animales, porque para eso nacimos, para bendecir. La misión de hoy